Señor, abre mis labios. A Dios verdadero, que es uno solo en tres personas, bendito adorémosle. A Dios verdadero, que es uno solo en tres personas, bendito adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servido al Señor con alegría. Entra en su presencia con aclamaciones. Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entra por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 A ti el honor y el imperio, a ti la gloria y el poder, a ti la alabanza y las aclamaciones. por todos los siglos, oh excelsa Trinidad. Oh Dios, buenecidios, por ti matrudo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, gozada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te amará a mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me asociaré de mancanes exquisitos, y mis labios se alaban al cubiloso. En el hecho me acuerdo de ti, y verán no me quito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus manos canto con tu vino. Y a la sombra de tus manos, y a la sombra de tus manos, y a la sombra de tus manos canto con tu vino. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A ti el amor y el imperio, a ti la gloria y el poder A ti la alabanza y las aclamaciones Por todos los siglos, hoy es la trinidad A ti con justicia te alaban, te adoran y glorifican todas las criaturas O bienaventurada tu dignidad Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida el Señor Cielos, bendecida el Señor Ángeles del Espacio, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos, bendecida el Señor Sol y luna, bendecida el Señor Ángeles del Cielo, bendecida el Señor Rubia y rocío, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos, bendecida el Señor Noche y día, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos, bendecida el Señor La 것í, bendecida el Señor Nos còn de los siglos, bendecida el Señor Encazando con himnos por los siglos, bendecida el Señor Bendición a Dios, bendecida al Señor, ensalzado con himnos para los siglos. Vivo de los hombres, bendecida al Señor, bendecida a Él, Señor. Vivo de los hombres, bendecida al Señor, siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, ensalzado con himnos para los siglos. Bendición a Dios, bendecida al Señor, 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 santos y bendecida al Señor. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos A ti como su chiquita te alaban Te adoran y glorifican todas las criaturas Hoy en la victoria la brinda De él por él y para él son todas las cosas Gloria a él por todos los siglos Cantada al Señor un cántico nuevo Reyes en su salvación en la santidad de los pies Este ha decreto a él por su creador Los hijos de Sion por su rey Amarás un hombre con danzas Cantame con amores y citarás Porque el Señor ama a su pueblo Y adorra con la victoria a los humildes Que los miedes prestequen su gloria Y canten jubilosos en vida Con pitores a Dios en la boca Y escuadras de los hilos en las manos Para tomar enganza de los sueños Y aplicar el castigo a las naciones Supretando a los reyes con orgullas A los novios con esposas de hierro Ejecutar la santidad de mi cara Es un honor para todos los pies Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos también Deje por él y para él son todas las cosas Gloria a él por todos los siglos Hay diversidad de dones Pero un mismo Espíritu Hay diversidad de servicios Pero un mismo Señor Y hay diversidad de funciones Pero un mismo Dios Que obra todo en todos Para ti la alabanza y la gloria Oh excelsa Trinidad Para ti la alabanza y la gloria Oh excelsa Trinidad Para ti la alabanza y la gloria Oh excelsa Trinidad Para ti la alabanza y la gloria Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Para ti la alabanza y la gloria Oh excelsa Trinidad Bendita sea Bendita sea Bendita sea La santísima E indisible Trinidad Que ha federado En universo Y lo gobierna Bendita sea, bendita y siempre, y por todos los siglos. Bendita sea, bendita y siempre, y por todos los siglos. Bendita sea, bendita y siempre, y por todos los siglos. Bendita sea, bendita y siempre, y por todos los siglos. Bendita sea, bendita y siempre, y por todos los siglos. ¡Gracias! 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo y glorifiquemoslo diciendo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Padre Santo ya que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene danos tu Espíritu para que venga en ayuda de nuestra debilidad y que Él mismo interceda por nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Hijo único de Dios que pediste al Padre para tu Iglesia el Espíritu de la Verdad haz que este Defensor esté siempre con nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo y derrama en nosotros tus frutos caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Padre Todopoderoso Tú que enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo que clama Padre haz que nos dejemos llevar por ese Espíritu y lleguemos a ser herederos tuyos y coherederos de Cristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Señor Jesús que nos enviaste desde el Padre al Paráclito para que diera testimonio de ti haz que también nosotros demos testimonio de ti ante los hombres Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Digamos ahora al Padre movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros la plegaria que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios Padre que has enviado al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Salve, oh Reina Madre, miseria y gloria Viva, dulzura y esperanza nuestra A ti te amamos despegados y nos lleva a ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas Pueyernos tú A por ganar nuestra Muelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muestranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh miel en ti, oh gría, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos, podríamos decirlo así, tan sencillo, la fiesta de Dios. Nosotros celebramos a nuestro Dios, el verdaderísimo Dios por quien vivimos, Dios uno en tres personas. Siempre invocamos su nombre, precisamente con esta fórmula del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así nos persignamos, así fuimos bautizados, así comenzamos nuestra jornada ordinariamente. Hoy, reconociendo que Él es nuestro Dios, abramos nuestro corazón para reconocerlo, amarlo y dejarnos transformar por Él. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de la Unión Ciclista San Juan de los Lagos, de San Andrés Jaltenco, del Estado de México. Como siempre, nos unimos a sus intenciones para pedir a la Santísima Virgen que interceda por ustedes, que los proteja, les alcance abundantes bendiciones en sus personas, en sus familias, en su trabajo. Vamos a comenzar esta celebración reconociendo delante de Dios, del Dios Santísimo que hemos pecado. Pero Él nos reconcilia y nos vuelve a la gracia de Él. Por eso decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, como ciudad no tengo hazards,So out of the Lord. ¡Gracias por ver el video! 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 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. 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 Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar a nuestro Dios, la Trinidad, no como un dogma abstracto y extraño a nosotros, sino como un misterio de amor de nuestro Dios que se ha comprometido totalmente con nosotros. El libro del Éxodo, la primera lectura, nos descubre a un Dios clemente y compasivo. El apóstol Pablo se expresa saludando a la comunidad de Corinto con una fórmula trinitaria que nosotros usamos continuamente. Y en el Evangelio de Juan contemplamos la perfecta imagen del amor y la fidelidad de Dios en la persona de Jesús. En pocos versículos, el Evangelio nos presenta a Jesús, que nos revela lo que Él ha visto junto al Padre y que es necesario creer en Él, en Jesús, para poder entrar en el reino de Dios. A través de las palabras del Evangelio, queda claro que la iniciativa de la salvación parte de Dios, no de nosotros. Del Dios que tanto amó al mundo y le entregó a su Hijo unigénito. Y cuya motivación no es otra más que salvar y nunca condenar. Es decir, Él quiere comunicarnos su misma vida. Para realizar este proyecto de salvación, nos da lo mejor que tiene a su propio Hijo y nos da también al Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos da para nuestra salvación. Dios significa la profundidad última de nuestra vida, la fuente de nuestro ser, la meta de todos nuestros esfuerzos. Todos, efectivamente, queremos un día llegar a Dios. Podemos ver así, impresa en nuestro ser, la realidad profunda de nuestro Dios, la Trinidad. Por eso, el Evangelio nos dice, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Este es el misterio de Dios, que es comunidad y comunión de vida. Aquí descubrimos, hermanos, también, la paternidad de Dios. Dios que es Padre, no podía revelarse de mejor manera, quedándose totalmente en su propia paternidad, es decir, ser el principio, comunicación de vida y donación total de sí mismo. No sólo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestro Padre lleno de amor por nosotros. Él nos hizo sus hijos en el bautismo, y en el bautismo fuimos hechos hijos de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos a nuestro Padre Dios y agradecemos y veneramos el don de la vida. El Dios perfecto en su propio ser se nos revela como Padre para que nosotros, imitándolo, lleguemos a ser perfectos. Nos dice Jesús, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Hoy agradecemos a Dios trino y uno, el don de la comunicación de su vida, nos ha dado su vida, e invocamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe sobre nosotros, sobre nuestras familias, para que experimentemos siempre la comunión y la alegría del amor, a ejemplo de la familia trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. Unámonos a cada petición diciendo, Escúchanos, Padre. Gracias. Escúchanos, Padre. Para que Dios, Padre, Creador Todopoderoso del Universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Hijo Unigénito de Dios infunda en la Iglesia un amor semejante al Suyo como corresponde a su condición de esposa amada. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu del Señor sea padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes conocemos el misterio de la vida íntima de Dios tengamos el celo para anunciarlo a todos los pueblos y así sepan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos de la Unión Ciclista de San Juan de los Lagos de San Andrés Jaltenco, Estado de México, Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro hermano, el presbítero Andrés Enrique Sánchez Ramírez, que hoy celebra su sexto aniversario de su ordenación sacerdotal. Para que lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió y saciado de la Palabra Divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Unigénito y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida, constructor de unidad y fuente de amor, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe e inspíranos sentimientos de paz y esperanza para que reunidos en la comunión de tu Iglesia bendigamos siempre tu nombre glorioso y santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito serás por siempre, Señor. 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 Representamos el Pino y el Pan, bendito seas por siempre Señor. Vuestros dolores representamos, desubicamos, recibelos. Vuestros dolores representamos, desubicamos, 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 desubicamos. Vuestros dolores representamos, desubicamos, 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 desubicamos. Vuestros dolores representamos, desubicamos, desubicamos, desubicamos. Vuestros dolores representamos, desubicamos, desubicamos, desubicamos. Vuestros dolores representamos, desubicamos, 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 desubicamos. Vuestros dolores representamos, desubicamos, 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 desubicamos. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú nos lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo. Y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra oración a nuestro Padre Dios es en realidad una oración trinitaria dirigida a nuestro Padre con las palabras de Cristo y movida desde el interior de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Con fervor, con espíritu filial, dirijamos esta oración a nuestro Padre Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. En piedad de nosotros, un pleno de Dios que pidas el pecado en el mundo. En piedad de nosotros, un pleno de Dios que pidas el pecado en el mundo. En piedad de nosotros, un pleno de Dios que pidas el pecado en el mundo. ¡Gracias! 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 Oremos que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabino, dos invitaciones, dos. Mañana tenemos el Rosario del Amor Guadalupana, como todos los días 12, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Y comenzamos a las 7. Mañana a las 7 de la noche nos vemos aquí en la Esplanada del Bautisterio con su velita y su paraguas por si acaso Mañana entonces el Rosario del Amor Guadalupano Y el martes, tenemos el día 13, martes 13, tenemos la presentación del libro Panquetzalizli Que es uno de los puntos más importantes de la Virgen de Guadalupe en su inculturación Así que la presentación del libro que va a presidir el señor Cardenal Norberto Rivera Va a ser en la Curia Metropolitana, aquí Durango, número 90 en la Colonia Roma Va a ser en la mañana, a las 10 y media de la mañana Inviten a sus familiares, amigos, es el martes 13 a las 10 y media de la mañana en la Curia Metropolitana Que Dios los bendiga mucho El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes Amén La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que pasen todos un buen domingo La alegría del Señor No, ya no te levantes 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 Gracias.